Estamos en nuestra audiencia preliminar y para tocar un tema de salud de suma importancia como es el cáncer de mamas, recibimos a la ginecóloga, mastóloga y endoscopista ginecóloga la doctora Paola Núñez Cepeda, bienvenida al Tribunal de la Tierra Gracias a ustedes por invitarme A usted por asistir, vamos a brindarle un cafecito a Santuñedo para iniciar esta conversación Claro que sí, lo espero aquí todas las tardes y qué bueno que la doctora está por aquí para hablar de un tema tan interesante precisamente doctora, el pasado mes de octubre se celebró, se conmemoró el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mamas y además también el mes de la concienciación sobre esta enfermedad Así es Y es muy oportuna su presencia aquí para que nos hable de este tema Cáncer de mamas, pudiera explicarnos de qué se trata esto Así es, y abundando en lo que dice Vianney, porque a veces la palabra cáncer nos asusta y pensamos que es algo, obviamente es una enfermedad devastadora pero pudiéramos ver algunos signos, algunos síntomas y no asociarlos con cáncer porque pueden ser alarmas tan pequeñitas, algo que parece tan sencillo que no pensamos, esto puede ser cáncer Sí, podemos ver como alarma una retracción del pezón Hay veces que de manera natural tenemos una retracción del pezón y muchas mujeres dicen, bueno, quizás eso me pasó, no me di cuenta, nací así o ya yo tenía una pequeña retracción y estoy viendo cambios y no lo veo como alarma pero sí la retracción del pezón es una alarma Cambios en la coloración de la piel, también cambios propios de la piel una piel en naranja, como la ruguita de la naranja coloración rojiza de la piel también, esos cambios que llaman la atención que muchas veces las mujeres hasta pasan desapercibidos salida de secreción por el pezón también, algún abultamiento no siempre se palpa algo, como uno dice, si uno palpa un nódulo una palpación precisa, pero sí una sensación de alteración por eso es importante que uno se palpa y se conozca que la mujer se conozca Doctora, queremos saber, hay familias que normalmente han padecido cáncer esto va de generación en generación, o sea, tenemos algún gen que nos ayude a ser un poco más sensibles a esta vulnerabilidad por la familia y por la herencia de poder tener algún cáncer también o sea, imagínese que mi abuela tuvo cáncer, mi madre puede que lo tenga yo también soy partidaria a tenerlo, es a través de, para tener mayor atención para las posibles pacientes que pudiesen tener este caso Sí, claro, hereditario, sí, claro que sí, hay cáncer hereditario y el cáncer de mama es uno de ellos, así como quien tiene familia, quien tuvo historia en la familia de cáncer de mama, una abuela, la madre, que son de primero y segundo grado el padre también, cuando es el padre entonces el riesgo es mucho más elevado de padecerlo entonces son ya familias que tienen un gen que lo heredan y que entonces le concede entonces al paciente pues ese incremento de desarrollo de cáncer que fue el caso de Angelina Jolie, que ella se sometió a la cirugía de reductora de riesgo se extirpó tanto las mamas como los ovarios porque ya ella tenía el gen que la predisponía a desarrollar tanto cáncer de mama como cáncer de ovario Esta es la doble mastectomía, ¿qué se llama? Sí, exacto, doble mastectomía, que es una cirugía reductora de riesgo En pacientes que tienen el gen, pero en pacientes que tienen el gen que tienen esa predisposición que tienen también, en el caso de Angelina Jolie ella tenía, aparte del gen ya tenía lesiones que la predisponía, lesiones premalinas que predisponían entonces a que ella desarrollara la enfermedad y de manera preventiva ella tenía su paridad completa, la cantidad de hijos que quería tener entonces ella disminuyó ese riesgo ¿Y qué pasa con una persona, por lo menos la cuestión estética a veces en las mujeres es muy importante, una persona que se hace una doble mastectomía Si seguimos en el caso de ella, tú dices Exactamente ¿Cómo ella recupera esa...? O cualquier mujer que se haga esta operación, ¿qué queda? ¿Se queda sin sus senos? ¿Pueden ponerle algunas prótesis? Sí, claro que sí, en el caso de ella, hablando de esa vertiente, pues ella se hizo una reconstrucción inmediata se colocó prótesis inmediatamente, se le deja muchas veces, se preserva el complejo areola y el pezón o sea que no hay un cambio significativo, lo que queda la mujer con una prótesis y se va al tejido mamario, pero queda la prótesis y queda la parte estética de la paciente y en el caso de pacientes que ya se someten a una mastectomía, sí, de tratamiento oncológica porque tienen cáncer de mama, también se le puede ofrecer la reconstrucción hay veces que no se puede ofrecer en el mismo tiempo, pero en otro tiempo, o sea más adelante sí, todas las mujeres se pueden someter a la cirugía de reconstrucción no hay necesidad ya de quedarnos totalmente plana y puede, y disculpe brevemente, ¿puede perder la persona el pezón totalmente? Sí, claro que sí, pero la pérdida de pezón no significa que no se pueda reconstruir en un futuro se puede reconstruir y es más, hoy en día ya se tatúa el pezón hay un tatuaje 3D que queda la mujer mejor que si fuese una reconstrucción del pezón Doctora, el tema de la prevención del cáncer de mama he escuchado mucho sobre lo que es el autoexamen entonces explíquenos la importancia del mismo a partir de qué edad ya debe la mujer iniciar el autoexamen y sobre todo, ¿qué puede la mujer ver en el autoexamen que la lleve inmediatamente a un oncólogo o a un ginecólogo o ginecóloga para tratarse ante una posibilidad de que haya una situación en las mamas? el tema del autoexamen se habla mucho de él, pero es para que la mujer se conozca y la mujer acuda al médico y no tenga ese miedo de esconder las cosas bien, es importante por la importancia de conocernos de uno saber si, reconocer si hay alguna alteración si nosotros nos conocemos, pues entonces vamos a ser capaces de detectar cualquier alteración que veamos y es importante en la mujer que la mujer conozca su cuerpo toda mujer debe conocer cuál es la forma de sus senos, cómo son qué diferencia hay, cómo me siento por ejemplo cerca del ciclo menstrual qué diferencia yo siento, qué siento después y eso son cosas que debemos dejar el tabú de lado debemos de tocarnos pero debemos de recordar que el autoexamen no invalida la consulta al médico y los exámenes de imagen porque muchas veces cuando nosotros sentimos algo por el autoexamen es porque ya hay algún cáncer avanzado Doctora, tengo dos preguntas porque me voy a aprovechar de ahora dicen que el cuerpo es el reflejo de lo que comemos hay algunos alimentos que podrían ayudarnos a ser más propenso a tener cáncer algún tipo de carnes porque siempre se menciona eso entonces quiero saber si es mito o realidad y la segunda pregunta viene casi enlazada con mismo si hay más predisposición para tener cáncer de cero una vez que yo me hago alguna cirugía estética porque ahí dicen que hay un cáncer asociado a la cirugía estética directamente que las personas que normalmente, ninguna reconstrucción simplemente yo quisiera aumentar mi tamaño de busto y luego tengo mayor, mayor facilidad para tener cáncer quiero que me aclare esos dos mitos o realidades con la dieta eso si está bien documentado ya han hecho muchos estudios al respecto y se ha visto que el tema de la dieta tanto la obesidad como la vida sedentaria predisponen a cáncer no tanto de mamas sino para todos los tipos de cáncer de manera general el incremento de carnes rojas, de las grasas saturadas, fritura, azúcares pues entonces nos van a llevar a un descontrol hormonal que predispone a cáncer, a inflamación del cuerpo y sí, predispone a cáncer no solamente de mamas o sea que hay que cuidarse ¿Y en el caso de las cirugías estéticas? Y en el caso de la cirugía estética tú tocaste un punto que fue la relación de la cirugía de las prótesis con el cáncer de mama ese estudio se hizo fue pero en prótesis que en unas prótesis francesas que ni siquiera llegaban al país y lo que se determinó es que esas prótesis pues no eran un cáncer per se sino que causaban cierta alteración celular pero alrededor del tejido que estaba ahí una vez que se removían las prótesis pues ya estaba tratada la paciente no es que el paciente todo paciente que se somete a una cirugía estética pues va a desarrollar cáncer o sea que no hay miedo con eso lo que sí que la paciente que se va a someter a una cirugía estética de mama debe de tener de llevar su control Eso sí y sobre todo determinar si tiene el gen como dice usted para saber si es más propensa o no para no ayudar a incrementar este tipo de situaciones difíciles Doctora, la ciencia ha avanzado mucho y cada día salen nuevas invenciones nuevos estudios he escuchado que hay algunos exámenes que permiten cada vez más temprana la detección del cáncer de seno ¿Cuáles son estos exámenes? ¿Están algunos disponibles en el país? Bueno, tú te refieres a exámenes de imagen Exactamente La mamografía hoy por hoy sigue siendo el examen de predilección para el diagnóstico de cáncer de mama lo que sí que vemos que la mamografía se sigue desarrollando o sea no es la misma mamografía que no hacíamos 10 años sino son mamografías un poco diferentes pero es la misma mamografía cuando vamos a hacer una mamografía la mamografía que no hacemos hoy entonces es la de vida Pero he escuchado que hay otros estudios como más efectivos que la mamografía No, no, no La mamografía, la sonografía ya los otros estudios están indicados para cada paciente, cada tipo de caso no es que por ejemplo me haga una resonancia y dejo de hacerme una mamografía no, nada de eso Doctora, la edad si nos puede explicar en su experiencia los casos a edad más temprana y a edad más tardía que se ha presentado cáncer de mama Bueno en manera general el cáncer de mama se presenta en mujeres a partir de los 40, 50 años de edad ya un poquito entrada más cerca de la menopausia pero hoy en día vemos mujeres jóvenes con cáncer de mama mujeres de 27 años 26 años teniendo cáncer pero en muchos casos estas pacientes el cáncer se debe a una historia familiar ya de cáncer en la familia pero los casos de cáncer que están relacionados a la historia de la familia representan un 5 a 10% o sea el resto es de personas que no tienen historia familiar La mortalidad doctora ¿Cómo está actualmente? Ha disminuido mucho ha disminuido pero en nuestro país lamentablemente llegan cáncer diagnosticado de forma muy avanzada porque nos hemos olvidado un poco de la prevención nuestras mujeres le tienen miedo todavía a ir al médico o hacerse su mamografía su sonografía pero por eso hacemos tanto énfasis en esto de la prevención y aún haciendo tanto énfasis todavía la gente se asusta miedo a un diagnóstico claro porque el cáncer diagnosticado en estadio temprano pues entonces la cura va de un 90 a un 95% se habla de cura pero como quiera las mujeres se asustan porque como ustedes dijeron al principio la palabra cáncer pues entonces nos frena un poquito y como uno dice en buen dominicano el que busca encuentra tenemos miedo de hacernos los estudios por el miedo a encontrar pero es bueno hacerse los estudios y encontrar pero encontrar a tiempo usted sabe que ahora que menciona eso me ha surgido una idea o un pensamiento no sé si alguien haya usado esa frase antes pero ahora como que la pienso y es que aunque dicen que el que busca encuentra en el caso de las enfermedades si no buscas la enfermedad te encuentra exactamente de una forma a otra vamos a llegar exactamente entonces el resultado va a ser el mismo tú lo sepas tú lo sepas va a ser diferente si te tratas exactamente así es doctora inmediatamente se comienza a tener una vida sexual activa es importante la visita al ginecólogo porque eso siempre pero inmediatamente usted tiene la recomendación de hacer ese tipo de análisis para saber su mamografía y su control a partir de que una joven comienza a tener sus relaciones sexuales no ahí es un poquito diferente mira en pacientes que tienen historia de cáncer en la familia se debe de comenzar la prevención se dice que 10 años antes de cuando se la diagnosticaron al familiar si por ejemplo a la mamá de una paciente le diagnosticaron un cáncer a los 50 años entonces a los 40 35 o 40 ya tú debes de comenzar si fue más antes de ahí pues antes debe de comenzar y eso varía si es paciente bueno en el resto del universo de personas que no tuvieron enfermedad pues entonces a partir de los 35 también de los 40 años más o menos ya debe de comenzar doctora aparte de que el solo hecho de mencionar la palabra cáncer da miedo porque mucha gente entiende que es sinónimo de muerte pero también hay un tema que da miedo que son los medicamentos que son muy costosos para los tratamientos de cáncer de mamá eso también ocurre son realmente costosos los medicamentos quizás la quimioterapia el tratamiento del cáncer de cualquier tipo de cáncer es costoso es costoso los seguros si los cubren también depende de la póliza ya eso es un tema más de ARS pero pero si es costoso pero si se diagnostica de manera temprana por ejemplo lo que uno lo que manda las guías si diagnosticado de manera temprana es cirugía entonces no sería tan costoso ya no hablaríamos de una quimioterapia de una radioterapia entiendo que por eso se hace tanto énfasis en eso entonces ya esos costos de una de un tratamiento de una enfermedad avanzada pues entonces uno lo estaría abarrotando en el caso de que una mujer es diagnosticada con cáncer de mamá en el estadio temprano ¿verdad? entonces lo que procede es la cirugía y el seguimiento entonces de esa cirugía cada que tiempo debe de la mujer de volver a chequearse o sea digo el tiempo tres meses seis meses ya ahí dependería el tipo de cáncer el tipo de cirugía también que se le haga ya ahí varía va a depender de cada caso en la familia ¿qué acompañamiento debe tener con esa persona el apoyo necesario para afrontar esta enfermedad y el paciente con relación a la familia porque a veces hay familiares que se dan cuenta que la persona tenía cáncer cuando falleció que incluso iba a sus tratamientos y nunca le dijo a nadie y hay viceversa hay al revés o sea está la parte de que el paciente no lo comunica a los familiares y está lo que es más como en nuestro medio que es la parte de que el familiar lo sabe y no quiere que se le comunique al paciente entonces de manera de cualquier que sean los casos una vez que tenemos un diagnóstico lo recomendable es que tanto el paciente como los familiares deban tener un acompañamiento psico-oncológico no se cumple mucho en nuestro país porque hay otro tabú con la parte psicológica de que uno manda al paciente al psicólogo al psico-oncólogo al psiquiatra espérate que tú que me estás queriendo decir con esto yo no tengo que ir donde nadie y hay pacientes que dicen no yo afronto mi enfermedad yo sé lo que tengo yo no necesito yo no necesito ese soporte pero es importantísimo tener ese soporte porque somos humanos o sea y tenemos sentimientos si podemos afrontarlo de manera positiva pero necesitamos como quiera ese soporte ahí porque hay días que más o menos falseamos y necesitamos alguien que nos recoja y nos diga no vamos está todo bien vamos pero es muy importante así el papel de la familia doctora para una persona con enfermedad de cáncer tocando su tema de la parte psicológica también se le dan algunos antidepresivos también de ser necesario sí ok y no compiten con las personas eso también es importante que nuestros televidentes lo sepan porque si hay una familiar con cáncer y se ve en esta situación y entiende que necesita medicamentos que necesita ese soporte claro que sí que no tema perfecto bueno agradecer la presencia con nosotros de la doctora Paola Núñez Cepeda que vino a traer un tema tan interesante la doctora ha arrojado mucha luz en cuanto a algunas nebulosas de este tema porque todavía doctora a pesar de que hemos avanzado falta como más información que las damas sepan y recordar que no solamente las mujeres el hombre también el hombre también puede padecer el cáncer de ojo las estadísticas así lo presentan que hay una cantidad que aunque no es mucha pero es importante el porcentaje de hombres también con cáncer con cáncer de mama importante si alguien quiere comunicarse con la doctora o atenderse con usted donde puede hacerlo yo estoy en el instituto de cirugía especializada número 809-373-1561 excelente bueno gracias gracias a la doctora Paola Núñez vamos a un corte de publicidad para entonces retornar con la audiencia nos va a acompañar Fran Martínez ex senador y ex diputado de la Romana por el partido reformista social cristiano de la Romana